Cerca de un millón de vacunas. Un millón, uno con seis ceros. Están a 48 horas de caducar. Se trata de la cuarta dosis a la que puede acceder quien desee prácticamente, sin importar la hora ni el lugar. Porque pueden hacerlo en puestos de vacunación instalados para esta misión. Los gobiernos estatales apresuran la vacunación contra COVID. Ante la proximidad de su fecha de caducidad, el último día de abril. O sea, mañana. Mañana. Autoridades de salud confirman que está en riesgo de vencimiento de la fecha considerada idónea para la vacuna. Cerca de 500 mil en Tamaulipas, 200 mil en Tlaxcala, 30 mil en Querétaro y 400 mil en todo el Issste. En Puebla, el gobernador Barbosa confirmó que parte de las 650 mil vacunas Pfizer y AstraZeneca que la entidad disponía para la última jornada van a caducar. Pero fíjate, híjole, es que qué coraje, porque cuánto, perdón, estuvieron los papás diciendo a los chavos y cuánto se lo hicieron cansado a los que se ampararon. Si tienen Pfizer en otros estados, debieron haberlas puesto a los chavos. O sea, no tienen dos dedos de sentido común. No anticipan. Se llevaron un módulo. Llamó mucho la atención a la Merced. Había filas entre los diableros, los de los puestos, los que iban a comprar. Filas. Se acabaron. Porque hay gente que o no le da la gana o no quiere ir o no sabe a dónde ir. Vamos a... Totalmente de acuerdo. Pues, oye, si tengo aquí un montón de vacunas, se me van en grupitos de dos. A ver a dónde. Se me paran en el metro, se me... Qué sé yo. Oye, o como gobierno. O mandas traer todas a un solo lugar o en los estados das la orden. Empiecen a vacunar a los chavos. Hasta que se acabe y como lleguen. Es que yo... Como lleguen. Pero realmente es criminal que vayan a caducar. Sobre todo las Pfizer, porque las otras, como bien dices, Manelik, puedes... El señor no quiso, el tío no sé qué, el otro tenía miedo del chip, de la 6G o 5G, a cualquier cosa. O sea, ahí sí no puedes tampoco ir arponeando a media humanidad o vas a un estadio y empiezas a picar a todo mundo. Pero, a ver, señores, anuncio al país, donde haya vacunas Pfizer, empiecen a vacunar a los chavos. Aquí, en la Ciudad de México, apenas tiene tres semanas que iniciaron con una vacunación en masa. El que llegue, que tenga la segunda y le falte la tercera, le ponen la tercera. ¿A poco no sabían que se iban a vencer? Exacto, Manelik. Sí, claro. Miran existencias enormes. Y de repente, de una reticencia a vacunar, porque llegabas y no te querían vacunar, de repente te empiezan a rogar. Vivo aquí al centro de Nizcuac, al centro... No, no hay, no se puede. Sí. Y de repente, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Bueno, en el que está en la continuación de Holbein, ahí en San Pedro de los Pinos, no sé cómo se llama la calle, Miguel Ángel, Miguel Ángel, te dice, el que está ahí en la puerta del centro de salud, si vienen de Veracruz, del Estado de México, también los vacunamos, mientras traigan. Lo único que te están pidiendo ahí es el último comprobante, si es de la... De vacunación. Sí, y si tienes 18, si tienes 40, igual te vacunan, porque tienen que acabarse las vacunas. ¿Y cómo se pusieron tan payasos su identificación? Usted no vive aquí, ¿a usted no qué? El CURP, te pedían el CURP. Ah, era... Ah. Parecía que, bueno, que estaban limitadísimas y no, pues no. Pues parece que se van a quedar con ellas, ¿eh? Porque los números que dan diarios de vacunación son apenitas, Dora. Pero si la noticia de que se van a vencer la dan hoy, a dos días de que se venzan, ¿cómo esperan que vaya mucho, muchas personas a vacunarse de pronto? ¿Qué es que son adivinos o qué? No, son ganas de no hacer las cosas bien, de veras. Criminal, criminal el hecho. Y claro que sabían. Desde hace dos, tres semanas, efectivamente, Adela comenzó el run run. Hubo quien me habló y me dijo, va a haber vacunas, si es AstraZeneca no te la pongas, está a tanto de expirar. Bueno, información de todos lados. ¿Por qué tirar a la basura, perder la oportunidad de recuperar un poquito de popularidad, un poquito de respeto? Ah, qué bueno, se habló mucho de que ya no había vacunas. Y está la vacuna más cara a punto de expirar, la Pfizer, por la que todo mundo peleaba, la que te da la posibilidad a los que viajan de entrar con libertad a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál fue su planeación? ¿Cuál fue el motivo por el cual no dieron la orden en los estados o incluso en la Ciudad de México que se liberara la vacuna? El que sea, no importa. En tiendas de autoservicio, en farmacias, vamos a sacarla, vamos a aprovechar. Si tiene dos, va por la tercera. Si no tiene ninguna, va por la... No importa. Hay que salvar vidas. Y la vacuna lo puede hacer. A mente que nos va a proteger como comunidad y nos va a permitir la inmunidad por vacunación o como en una etapa por transmisión, como sea. Criminal, criminal. Este gobierno, teniendo los recursos, en lugar de sumar, cada vez se está restando más el respeto, la popularidad y el reconocimiento a sus autoridades. Y en el sector salud, bueno, ni qué decir. ¿Pasó como con los medicamentos? ¿Cuántos lotes no fueron encontrados en algunas entidades echados a perder? Y además con la consigna de destruirlos, porque de lo contrario salían al mercado en estos mercados de teanguis. Negros. Mercado negro, pero cantidad de medicamento, incluyendo medicamento contra el cáncer, el caricisísimo que te cuesta 80 mil, 90 mil pesos, que está bajo llave en el Seguro Social. Otros medicamentos que requieren refrigeración, ahí acumulados, ahí echándose a perder. ¿Qué les pasa a las autoridades de salud? Y hablo de la cadena, de la pirámide y de mando. Desde el de arriba, el secretario, hasta el último de los empleados están dentro de este sistema. Mensaje, patéticos. Como siempre, hasta que sobren vacunas les puede. Me encanta. Así es. Pues puede que hayan sobrado y que mañana ya no van a sobrar. Exacto. Es una tragedia. ¿Para qué decirle que sobren vacunas si no las puedes usar? Es una tragedia. Sí. Cuando tuviste, es como el que hace el trabajo un día antes del examen, o se pone a estudiar un día antes del examen cuando tenía que haber estudiado seis meses antes. Pues, como quieres, una tragedia. Insisto, porque estuvieron dale y dale y dale, que con los niños no, que no sé qué, que era un complot, que lo que quieran. Y se van a quedar Pfizer. De las otras, ya lo dijimos hace rato. Ni modo, si la gente no quiso ir, perfecto. Pero esas Pfizer eran las más valiosas, sobre todo para una población que al día de hoy sigue vulnerable. Exacto. Y sobre todo, como dijo Mario, no es que lo supieran. Oye, se vencen mañana, ¿eh? No, lo sabían desde que las recibieron. Claro, claro.